Hola, comienza una edición más de la Liga Postobón. El 5 de mayo suscribieron un acuerdo integrantes del gobierno a través de Coldeportes y el Ministerio de la Protección Social con la Di Mayor para que todos los equipos estuvieran al día por obligación para comenzar el nuevo torneo que arranca hoy viernes. Siete equipos de la A, según la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, presentan deudas. Según la Di Mayor y su presidente Ramón Yesurum, todos están al día y los créditos para saldar el resto de las deudas estarán listos la próxima semana. Lo cierto es que los jugadores dicen que hay retrasos todavía en los pagos de ellos, en siete de los 18 equipos que entran en competencia. Situación que debe mejorar y que definitivamente, de la cual se burlan los directivos y los dueños de los equipos de fútbol y que sin esto no podemos pensar en mejorar nuestro fútbol colombiano. Porque si los jugadores, los empleados no pueden ir a hacer mercado tranquilos, mucho menos van a poder pensar en jugar bien al fútbol.